bueno amigos miren ya venimos llegando aquí a la playa por primera vez en como un mes y medio y este ahorita sabe que está baja la marea completamente casi vamos a ver qué tal está esperemos no haya mucha basura porque es normalmente cuando hay muchas cuando está baja la marea hay mucha basura saliendo pero de aquí se ve limpia el agua vamos a ver si podemos encontrar algún blue fish o algo así que vamos a darle ahorita traigo un espimino plateado y vamos a hacer unos tiros con ese y a ver qué pasa miren está está súper baja el agua vamos a hacer unos tiros aquí y vamos a ir bajando hacia allá hacia el canal hasta el final de las piedras vamos a ver si hay suerte este canal es de las más pequeñas aquí en New Jersey casi prácticamente con algo pesado podría castear del otro lado de las piedras vamos a ver si hoy podemos sentir la primera pelea de blue fish de la temporada que ya prácticamente ya están en todo New Jersey ya nos invadieron como cada año solo es cuestión de encontrarlos verdad mira super limpia el agua no sé si vean la acción que tiene pero yo esperaba que hiciera más viento pero al parecer no creo que voy a ir al final voy a tirar el boctel allá al final para ver si de casualidad andan también los stripers aquí en este tipo de piedras es bueno usar los bocteles porque a veces puede que anden los stripers y pues el boctel es bueno para el striper y para para el blue fish por igual solo que si usan gomas con el boctel pues obviamente los blue se las van a destruir pero si hay striper pues obviamente las van a agarrar y estamos aquí al final de las piedras amigos veo que aquí donde están las piedras es donde vio el boctel realmente es una buena sería una buena zona para pescar por el striper y también para el blue obviamente solo que lo malo de aquí que está muy retirado por eso me puse los cordes para por eso me puse los cordes para no correr peligro de caerme hasta que la marea está saliendo miren está bueno tirarle por allá que ven arrastrándolo pero así que el boctel y probablemente allá enfrente los striper los striper si es que hay sería un buen punto para encontrarlos ahí todo creo que quiero encontrar una buena piedra donde pararme yo creo que de aquí hacer unos tiros y a ver si hay algo bueno a ver si hay algo bueno ya mató ahí ya mató ahí no puede ser ya valió el primer espinino no quería que pasara eso no quería que pasara eso ah oh me atoré en una línea que está allá que está allá miren aunque me había atorado con con una plomada siempre chequean sus líneas después de que les pase eso creo que es momento de cambiar y quedar un poco de la honraza como les decía pues tenemos suerte vamos a comenzar suave vamos a comenzar con una onza no más pues si no está muy bien no de hecho vamos a comenzar con onza y media ahorita como está saliendo la corriente está fuerte la corriente está fuerte lo que está haciendo la parece que la marea está saliendo o el agua está saliendo normalmente cuando sale es un poquito más fuerte y cuesta un poquito más para que caiga los señuelos a lo profundo y que es donde quiero que caiga para para ver si encontramos los estribas voy a estar usando un boctel de de once y media con un plug de cinco pulgadas color rosa que el año pasado me fue muy efectivo para los estribas en el verano o en el spring vamos a ver si si hoy es el caso yo que no quiero vamos a caquear muy lejos solamente los estribas andarían pegados aquí a las piedras ojala y no pierdamos ni un boctel aquí de hecho se ve que la corriente está tranquila la corriente está tranquila vamos a ver si es un blue or un estribas vamos a ver si es un blue o un estribas Let's go Let's go Por lo menos ver que es Ahora como lo saco No lo quiero Rayar mucho en las Piedras Dejar mi mochila aquí Correr un poco de peligro Por este pescado Uy uy casi me caigo aquí Hacerlo con cuidado Son estraibas amigos Son estraibas Les dije Chulada Pequeñito pero chulada A ver si lo puedo levantar Chulada amigos Chulada Vamos a dejarle foto Y la vamos a dejar ir Miren Bien de labio lo agarró Luego se sentía que era un blue Digo un estraibas porque Los blues ya sabemos como pelean Peleamos demasiado Mira Estraibas como de 25 24 pulgadas 24 pulgadas O sea dejanlo ir Que venga una ola grande Let's go Let's go amigos Arriesgue mucho Miren por eso Me ensucié un poquito Ahí no sé si puedan ver Let's go Vamos a ver si podemos sacar otro Vamos a cambiar Un poquito de lugar Vamos a ver si Tenemos suerte en otro punto Ya que aquí ya estuve como dos horas Después de que agarré ese primer estraibas Y no No picó nada Así que Vamos a intentarlo a otro lado Con otro punto A ver si tenemos suerte Pero tuvimos suerte con un estraibas Pequeñito Pero Después de De tanto tiempo Sentieron Un pez Ahora que emociona Bueno a mi me emociona siempre Así que Vamos a seguirle Otro rato Miren ahí hay carnada Un pececito pequeño Ahorita la voy a intentar Un poquito aquí debajo del puente A ver si tenemos suerte Estuve primero Ya al final de las piedras Solo un streper Vamos a ver aquí Nunca he pescado Debajo del puente Vamos a ver que pasa Nunca Este No perdemos nada Con intentarlo A ver si de casualidad Hay algo Como les digo Se ve que aquí hay más Más carnada Vamos a ver si no ok amigos cambiamos de Lille vamos a ver si tenemos suerte vamos a ver si hay cuatro vamos a retirar nuestros truimes en caso de los traigos aquí en el centro de esta piedra malo que ahorita no sé si ven que están las piedras esas piedras están muriendo y ahorita no traje los corkers con los hierros para terminar en las piedras nos lo veremos primero y no hay caiga otra vez esto normalmente está tapado cuando la marea está alta es la primera vez que lo veo así todo descubierto y eso es porque la marea está súper baja ya he notado desde que la marea comienza a subir supuestamente comenzaba a subir a mediodía ya es mediodía ya debería de comenzar a subir por aquí tenemos suerte de agarrar raro ojalá encontremos algún flujo por aquí ojalá no estoy seguro pero pues no se pierde nada con intentarlo y pues para empezar yo creo que no vamos a poder pescar de aquí ya que miren la el agua está súper súper baja a ver si ven ahí las las piedras esas básicamente no están nada profundo o no creo que se pueda pescar aquí al menos que trajera el traje y me metiera el agua pero igual no no se va a poder así que vamos a cambiar de lugar amigos me queda ya sólo como media hora para pescar vamos a ver qué pasa a ver a dónde vamos ahorita bueno amigos pues muchas gracias llegaron hasta el final del vídeo déjenme saber en los comentarios que les pareció este día de pesca sé que no hubo muchas capturas la idea era pescar bluefish o yo quería pescar bluefish no los encontré pero por lo menos encontré un Strybas pequeñito para este hacer el vídeo y este pues nada para reportarme con ustedes porque pues últimamente no he estado activo verdad este lamentablemente este estado muy ocupado y todavía seguir ocupado pero voy a tratarles de de mis pocos tiempos libres que tenga este salir a pescar y pues tener algo de capturas o por lo menos platicarles un poco de lo de lo que estás pasando en la pesca y pues nada para seguir aprendiendo todos de esto de lo que nos gusta que es la pesca y pues nada este en este día al final este vieron ahí que pues la marea estuvo baja este cambié del lugar del inle fui a otro lado y pues este no se pudo pescar ahí pues prácticamente ahí se me acabó mi día este ya no me este me quedaba más tiempo tenía cosas que hacer y pues ahí terminamos el día de pesca amigo así que esperemos y otro día tengamos la oportunidad de salir a otro lugar y esperemos ahora sí ya este agarrar algún bluefish que ya ya me hace falta la verdad hay veces que en el verano ya cuando ya agarra uno ya hasta se cansa uno de ellos pero ahorita de que este año no agarró ninguno ya me hace falta sentir esas peleas que dan esos blues so este y aparte en este tiempo del año son cuando están los grandes este ya cuando se comienza a calentar un poco más ya prácticamente los grandes desaparecen y normalmente se quedan los pequeños y medianos so aprovechen ahorita si están saliendo a pescar porque ahorita andan los grandes amigos así que como les digo espero les haya gustado el video amigos déjenme saber en los comentarios qué es lo que piensan si tienen alguna pregunta alguna duda igual ahí ya saben que les respondo y pues nada denle like al video amigos suscríbanse si son nuevos por aquí y pues nos vemos en la próxima y buenas pescas a todos gracias gracias gracias